El verano dice adiós en Madrid y el Venezuelan Business Club reanuda actividades con su clásica limonada, la cita de networking que sirve de encuentro entre venezolanos y españoles. Esta vez en una locación de lujo en el restaurante Fábula, sumergido en medio de los campos de golf de Canal, donde a pesar de la lluvia decenas de personas acudieron al evento que da inicio a esta programación de otoño. Y luego ya en 15 días vamos a comenzar un nuevo ciclo que se llama Destino a España, donde vamos a dar unas pinceladas legales, financieras y de un poco de estilo de vida para adaptarnos a vivir en Madrid. Y en octubre, bueno, seguiremos, octubre, noviembre seguiremos con la limonada, desayunos de negocios y más eventos de formación. Básicamente esos son los planes para esta recta final del año. Además, como es costumbre, dos talentos venezolanos, miembros de la organización, presentaron sus proyectos. Marcus Salmerón, de Marc & Marcus Image Consulting, dio un abreboca de la importancia de nuestra imagen y lo que decimos más allá de nuestras palabras. ¿Por qué la imagen personal es importante? Porque es una información. Cuando nosotros estamos vestidos de alguna manera, cuando nosotros somos anfitriones de un evento, estamos transmitiendo una información de lo que nosotros somos, de lo que es la empresa. Y todo eso debe tener una información coherente. Y por eso existen profesionales como yo para hacer este tipo de trabajo. Con su empresa se abre paso en un mercado que, como él mismo dijo, no es solo para ricos y famosos, sino también para cualquiera interesado en mejorar su imagen ante el mundo. Johanna Alburjas, especialista en control de empresas, es otro de los fichajes más recientes del Venezuelan Business Club. Después de 25 años de experiencia en el mercado español, se abre paso con su propio servicio de auditorías y consultorías. Hago una evaluación del control interno a nivel de empresa, detectando los fallos y las desviaciones en el control. ¿Qué significa esto? Un ahorro de costes y mayores beneficios para la empresa. La profesional, como muchos otros, agradeció la labor del Venezuelan Business Club con el talento venezolano que emprende en España. Al inicio, yo llegué en el 91, habían asociaciones y eran muy dispersas, o sea, no se llegaba a un objetivo. Pero es que ahora se llega a un objetivo de conocer, de dar a conocer el potencial que tenemos como venezolanos. Para El Venezolano TV España, Valentina Ovalles.